qué tal amigos de testigo paranormal mi nombre es eduardo escoto en esta ocasión para platicarles de una investigación una exploración que me tocó realizar a las afueras de la ciudad de por invitación de mis amigos Rafa Taibo y Aida Valencia un lugar que se encuentra prácticamente abandonado en medio de un bosque y que a decir de algunas personas ocurren fenómenos paranormales en este lugar se habla de la pues el suceso muy 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 lamentable ocurrido en ese lugar un joven que aparentemente habría sido ahorcado en uno de sus árboles muy cercanos a esta a esta terrorífica casa y en mi situación como investigador paranormal tuve la oportunidad de recorrer algunas partes de esta mansión una casa muy grande que incluso tenía algunos sótanos y créanme que en la más completa oscuridad con estas historias con estas evidencias que se han captado en este lugar fue realmente un momento muy escalofriante pongan ustedes mucha atención a la evidencia que les voy a presentar a continuación porque en algún momento pudimos detectar como una entidad de oscuridad se encontraba muy cerca acechándome tratando de hacer algún tipo de ataque y fue captada por nuestra cámara antes de ir a la evidencia antes de ir a esta a esta exploración que tengo hoy aquí en mi canal de youtube para todos ustedes los invito a seguirme a través de las diferentes redes sociales que ya están apareciendo en el monitor en instagram encuentran como arroba la logue un bajo escoto en twitter arroba eduardo escoto con doble s en facebook eduardo escoto nuestra fanpage testigo paranormal además de poner a su disposición mi número personal de whatsapp el más 57 3 18 6 97 38 31 por si ustedes quieren alguna consulta de tarot egipcio de oráculo angélico alguna limpieza energética o simplemente quieren adoptar un duende personalizado esos son los métodos de comunicación entre ustedes y un servidor así también recordarles la importancia que tiene su donativo a través de el botón del super chat durante nuestras transmisiones en vivo ese botoncito que ustedes ven en la parte de abajo del chat que tiene un símbolo de pesos ese es el botón del super chat si ustedes oprimen ahí además de poder destacar su comentario van a convertirse directamente pues en patrocinadores de este canal y con ello con su donativo que es muy importante van a poder también pues generar que este canal crezca que las investigaciones paranormales que traigamos para todos ustedes sean con mayor frecuencia y además pues los mejores invitados y las mejores investigaciones también lo pueden hacer por neki en el 3 10 6 35 19 00 esto en el caso de que no tengan la posibilidad de utilizar el botón del super chat bueno pues ahora sí nos vamos a conocer esta evidencia esta evidencia que logré captar con mi celular a dos cámaras en esta ocasión trabajé a dos cámaras entonces pongan ustedes mucha atención porque lo que capté en esa mansión abandonada a las afueras de bogotá fue realmente escarofriante estoy en este espacio es una casa bastante interesante aquí podemos ver que están los espejos aquí baja la temperatura un poquito están los espejos aquí el bosme está me está diciendo que no tenemos aquí las las dagas aquí las dos cámaras Creo que esta nintana no me esta ayudando ni en nada Entonces la vamos a guardar Y vamos a sacar la otra Esta es mejor Esta es mejor Voy a tener cuidado para pasar Voy a caer Allá abajo esta en el sútano esta El El repod En esta casa Eduardo me copias cambio Cuando radio Eduardo me Fuerte y claro Rafa fuerte y claro Listo corte fuera Bueno Estamos Afuera de esta Casa Ubicada bueno pues En la Acá A las afueras de Bogotá Una casa completamente escalofriante Y vamos a bajar a un sótano En donde hay Pues Es Algo extraño Y vamos a tratar de hacer ejercicio de transcomunicación Instrumental Vamos a tener cuidado De no tocar las trampas Por accidente Vamos a ver 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 Un ejercicio de transcomunicación instrumental Traigo en mi poder Traigo una grabadora de reportero Ahí está entrando el Spirit El Ghost Meter El Ghost Meter Traigo una Esta grabadora de reportero La voy a encender Lo que es En el siguiente Vale Acá está No bate No La batería se agotó en esa Está completamente oscura Voy a sacar El El boss meter Está muy activo Eres un hombre Un pitido sí Dos para no Ya se fue Si hay alguna energía en este lugar Te invito a que te acerques Manifiéstate a través de este dispositivo Se conecta Voy a encender una de las lentas A ver si tengo acá porque no me veo suficiente Ahora si Acércate bien Acércate bien Te invito a que te acerques y hagas algún ruido Que se acerques y hagas algún ruido Voy a caminar para allá Aquí estás ¿Eres un hombre? Un pitido sí y dos para no Sí No ¿Eres una mujer? Un pitido sí y dos para no Sí ¿Falleciste en este lugar? Un pitido sí y dos para no No ¿Falleciste afuera? De esta casa Sí ¿Te mataron? Se fue Quiero ver si tienes la fuerza Para manifestarte a través Y muevas este globo Mueve el globo Mueve el globo Eso Sí Acércate Acércate Eso Rafa Adelante Rafa Eduardo Te copio Cambio Tengo actividad en el sótano Se está moviendo el rempost Escucho gruñidos Eduardo Repite, repite cambio Tengo actividad en el sótano Se está moviendo Activando el rempost Y escucho gruñidos Mira Eso Acércate otra vez Toca ese dispositivo otra vez Voy a alejar Y vuélvelo a activar Rafa Adelante Rafa Pueden revisar Las cámaras Infrarrojas De aquí del sótano Porque siento Que está parado Atrás de mí Está loco El rempost Está muy activo Eso Eso Ahora Haz algún sonido Di algo El globo Miren, miren El globo El globo Rafa Adelante Rafa Hasta que se mueve El globo Bien Bien Listo Es que tengo actividad aquí Está activo el rempost Y al mismo tiempo Está el globo moviendo Se escuchando gruñidos Se escuchan gruñidos Afirmativo Desde acá Estamos mirando El rempost Increíble Va para allá Rafa Para que No te hace a ustedes Cambio Enterado Mueve otra vez Ese dispositivo Acércate Y tócalo El globo El globo El globo El globo Hasta que se mueve El globo Mueve otra vez 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 Esa es Rafa. Es que se activa el REMPORT, ese que está atrás de ti, y al mismo tiempo se mueve el globo. Sí, ¿se te activó ahora? Sí. Y se escuchan gruñidos. ¿Sí? Se escuchan gruñidos. ¿Hacia dónde? Hacia acá atrás. Espera. Mira, 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 mira. Bueno, tengo que llevarte, hijo. Listo. Ahí te esperaría. ¿En la base? Listo. Gracias. Bueno, te dejo con lo que esté aquí, con lo que hay que hacer aquí. Gracias. Bueno, yo me voy a despedir, voy a dejar a Rafa acá. Chao. 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 Vamos a tener cuidado aquí con el REMPORT. ¡Suscríbete! 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 Está en su reposo Y ahora vamos a estar la base Allá está fuerte, está intenso Está intenso allá abajo realmente Vamos a continuar Están los espejos Listo Pues que les pareció esta evidencia Bien escalofriante este gruñido Que en algún momento Comencé a percibir in situ Es decir, en el momento, en el lugar A modo de una mimofonía Sin embargo Pues era un gruñido Lo cual me indica, además por los cambios De temperatura y por las situaciones Del REMPOD, como se estaba comportando Del K2 y de todos los dispositivos Que teníamos en ese momento En la investigación Nos dábamos cuenta de que se trataba Más bien de una energía de oscuridad Una energía de bajo astral Que por algún motivo quería Atacarme y quería atacar A los demás miembros del equipo Una investigación muy escalofriante Que espero que hayan disfrutado Aquí en mi canal de YouTube No se olvide por favor dejar su like Compartir este video en sus redes sociales Activar la campanita de notificaciones Y suscribirse a mi canal de YouTube Y también, desde luego Invitarles a que se unan A mi comunidad de Testigo Paranormal En YouTube Mi nombre es Eduardo Escoto Hasta aquí esta emisión Especial de Testigo Paranormal Nos vemos en una próxima ocasión Recuerden, mi nombre es Eduardo Escoto Y yo soy Testigo Paranormal Subtitulado por Jnkoil